Hola chicos y bienvenidos a este nuevo video donde les haré el choque de la fruta smoke Lamento un poco haber traído este video algo tarde pero aquí estamos Así que comencemos Bueno como en el anterior video les enseña como despertar esta fruta En este vamos a mostrar sus ataques y habilidades Así que comencemos Aquí ya tenemos la fruta despertada y como pueden ver tenemos 5 nuevos movimientos Entre ellos esta white strike, white barrack, smoke flight, smoke bomb Y por último tenemos a white hunt Así que comenzamos con smoke flight El cual es un movimiento el cual nos permitirá volar Así que vamos a realizarlo como pueden ver automáticamente se nos eliminarán las piernas Y nos dejará un rastro de vapor o humo a nuestras espaldas Aunque sinceramente no es muy rápido Pero si nos podría ayudar para ocasiones que tengamos que movernos entre islas que están muy cercanas Bueno vamos a comenzar ya con el primer ataque que tiene esta fruta Que es white strike El cual haremos con la letra Q Para este ataque hay que estar un poco cerca para que nos reconozca a todos los enemigos Así que una vez aquí vamos a hacer el ataque Como pueden ver son especies de hilos de humo Los cuales atrapan a los enemigos y les da varias vueltas Así estrellándolos contra el suelo y causando una explosión La verdad si este ataque es algo efectivo Y tiene una capacidad máxima de 10 enemigos para hacer el ataque Aquí lo vemos de nuevo El siguiente ataque que hay en esta nueva fruta sería white barracks El cual es un ataque de larga distancia Así que nos haremos un poco lejos Ya más o menos por aquí Podremos realizar el ataque Como ven da un salto Y al hacer el salto Lanza unas especies de bolas de pinchos de humo El cual se va hacia los enemigos Estas bolas de pinchos la verdad si tienen demasiado rango Y muy buen daño Así que nos haremos un poco más lejos Para realizar este ataque Como pueden ver es capaz de llegar aquí Y matar a los otros enemigos El siguiente ataque que tenemos es Smoke Bomb El cual se hace con la letra F Y este si es un ataque de corta distancia Y estando acá en los enemigos Realizaríamos el ataque Como pueden ver Da un pequeño salto Y hace un pequeño remolino O tornado El cual matará a todos los enemigos Y causará una pequeña explosión Así que Así que vamos a verlo de nuevo El siguiente ataque que tenemos Y último sería White Hound El cual es un ataque de larga distancia Así que nos vamos a hacer un poco lejos Para poder realizarlo Ya una vez aquí Vamos a realizar este ataque El cual se hace con la letra Y Ponemos donde quiere que vaya el ataque Y lo activamos Como pueden ver es una bola de humo El cual al impactar con algo Una pared o un enemigo Esta explota Y tiene muy buen rango de área Y daño Vamos a verlo Este mismo ataque Pero un poco más cerca Así que volvemos Así que volvemos Y lo realizamos Como pueden ver Es un ataque muy efectivo Además de que posee Gran rango y daño Y es el ataque Que para mí Sería el más fuerte De esta nueva fruta Sin más que decir Espero les haya gustado Este corto video Y también les recuerdo Que ya está disponible El nuevo servidor de Discord En el cual Podrán hablar O dar sugerencias Sobre los siguientes videos Y también te invito A suscribirte Ya que casi somos 500 suscriptores Y al llegar a esta meta Realizaré otro sorteo Adiós ¡Gracias!